Hola, 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 vamos a hacer una canción juntos con la hija. Esta la verdad, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz, yo cuento para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá, yo canto porque el cielo es azul, yo para que no me ensucie en el mar, yo canto para los que tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto por el mundo sea feliz. Y yo para no escuchar el cañón. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan las voces y lleguen al sol, que de ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que escuchen dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que sepan los niños que tienen paz y lleguen en paz y que hacen paz. Yo canto para que sepan el azul, yo canto para que me paguen el sol, yo canto por el no saber escribir, yo canto para escribir versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz Yo para saber si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Yo por si alguien me quiere escuchar Que casen los niños, que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan las voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños, que hacen su voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños, que hacen su voz Que canten los niños, que hacen su voz Y aquellos que sufren los niños, que hacen su voz Que sonrisa, que hacen su voz